la figura del director responsable de obra y de sus corresponsables y bueno adicionalmente vamos avanzando sobre procesos constructivos para poder identificar y tener claridad sobre lo que es la construcción particularmente de vivienda y posteriormente poder compararlo con lo que nos dice el reglamento entonces sabemos que nosotros somos gestores de riesgos y nos interesa identificar los futuros negativos y por supuesto creíbles asociados a desastres a daños y pérdidas del futuro entonces nuestro futuro negativo y creíble lo construimos intelectualmente a partir de un conocimiento profundo es el primero la capacidad destructiva para eso ustedes a lo largo de la carrera estudian diferentes materias que nos van acercando al conocimiento de las capacidades destructivas de la naturaleza y de la actividad humana y que se expresan a través de una intensidad un área de afectación y una frecuencia también está este modelo conceptual nos dice que existe un conjunto de bienes expuestos que son todas aquellas cosas que están dentro del área de afectación del peligro y que tienen un valor para nosotros ese valor lo podemos expresar en términos económicos en términos estratégicos y también en términos afectivos lo tanto de nuestro trabajo también va a ser identificar las características de esos bienes expuestos que los hacen suce entonces nosotros estamos hablando de estructuras estas estructuras pues tienen diferentes características en diferentes características en su diseño también características en sus procesos de construcción pueden derivar en problemas de vulnerabilidad susceptibilidad al daño entonces tenemos que entender que hay procesos que amplifican también una estructura bien construida que pudiera utilizarse de manera inapropiada es decir le podríamos agregar mucho peso y eso pues nos podría generar una susceptibilidad al daño es decir un uso inapropiado de la estructura amplifica la posibilidad de que sufra daños y bueno aquí en el caso de los peligros los procesos que amplifican los peligros pues pueden ser la de la deforestación la basura en el caso de inundaciones por ejemplo no por lo tanto también esto lo podemos expresar en términos matemáticos quiero decir con eso que podemos construir un modelo conceptual y agregarle valor a diferentes indicadores de vulnerabilidad y a partir de eso poder estimar la vulnerabilidad entonces si nosotros vamos observamos observando una estructura y vemos que tiene problemas de diseño que la rigidez que es esta resistencia a la deformación se distribuyó de manera inapropiada que tiene cambios de entre piso y piso hacia arriba va cambiando la rigidez o por otro lado tenemos también concentraciones que provocan torsiones estos giros entonces podríamos identificar y darle un valor a cada uno de esos problemas derivados del diseño por eso considero muy importante que todas y todos ustedes pues puedan ir explorando primero de manera práctica observarlo de manera sencilla y después poder compararlo contra lo que dice el reglamento no entonces el riesgo el riesgo de desastres dijimos que son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado entonces el foco el centro de esta materia en particular es la vulnerabilidad de las estructuras sería como el contexto de lo que estamos viendo vamos a comenzar viendo un vídeo con otro otros enfoques de cómo se deben construir las viviendas particularmente las estructuras entonces vamos a encontrar en varias en varios espacios una serie de vídeos con recomendaciones relativamente simples en muchas ocasiones pero que como ustedes lo deben saber nos pueden llevar a entender procesos más complejos de cómo se distribuyen las fuerzas y sobre todo cómo pueden ocurrir daños daños por fuerzas cortantes en tensión diagonal en muros o daños de cortante en columnas y en vigas en traves o también podemos tener este flexión en muros o flexión en columnas y en el caso de acapulco aquel edificio que vimos podemos ver efectos de flexión en cubos de escalera entonces vemos que la flexión por un lado tiene acuérdense del acordeón por un lado tiene compresión en algún lado se aprieta y del otro lado se estira no entonces por un lado hay compresión y por el otro lado hay tensión de un lado vamos a ver unas fisuras unas grietas horizontales y del otro lado podremos ver aplastamiento incluso deformación de las varillas todo eso bueno lo hemos venido aprendiendo entonces vamos a ver qué visión tiene este arquitecto sobre el proceso de construcción particularmente de mampostería con confinamiento interior hola y bienvenidos arquitecto gratis yo soy Alex y en esta oportunidad voy a traer el cómo se puede construir un sistema constructivo de muros portantes bunker estás pensando en construir de una forma rápida resistente y económica hazlo con este sistema este sistema de muros portantes son altamente resistentes ya que sus paredes son tan resistentes como una columna señores de ecuador no gasten más construyendo con sistemas tradicionales vamos a construir de forma resistente como lo hacían los faraones y o los incas casas para toda la vida con las cuales se pueden construir edificaciones de hasta 10 pisos de altura si de hasta 10 pisos de altura lo escuchaste bien y te preguntarás cómo lo pueden hacer si no tiene columnas bueno acompáñame que te voy a explicar los primeros pasos de cómo realizar el levantamiento de paredes con este sistema y en los siguientes videos iremos comentando un poco más a profundidad el por qué se puede conseguir estas alturas con este tipo de bloque empezamos sí esta es una casa que estamos construyendo aquí en san borondón muy cerca de guayaquil ecuador y que tiene un área total de 300 metros cuadrados en primera y segunda planta lo que estás viendo son imágenes del primer nivel que se pudo construir con una cuadrilla de 8 personas en 15 días y en 15 días se pudo realizar todas las paredes de la primera planta y además están incluidas las columnas porque las paredes son las columnas si eres de los que necesita ver 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 para creer escríbenos a nuestro whatsapp que te lo voy a dejar debajo aquí debajo en la descripción para si estás interesado poder visitarnos y explicarte en el sitio las bondades de este sistema constructivo pero se escogió este tipo de sistema por su rapidez y economía y por lo tanto este sistema también es apto y no hace distinciones para poder realizar casas más económicas puedes realizar casas de 60 metros cuadrados por tan solo el costo de obra gris de 12.000 dólares y este tipo de casa se puede construir en todas partes en ecuador están en quito donde tienen su sede pero además puedes encontrar casas en costa sierra y amazonía por eso es que te lo recomiendo y vamos a ver cómo se realizan los primeros pasos con este sistema constructivo si te interesa saber más sobre este sistema te voy a dejar aquí el vídeo donde explico que es el sistema bunker y que ofrece la empresa bunker dentro de todas sus obras cuando se trata de construcciones siempre lo que necesitamos deseamos queremos y soñamos los arquitectos es con velocidad rapidez y economía en las construcciones este sistema de paredes auto portantes no necesitan columnas ya que estas paredes o estos bloques son del tipo columna tiene una resistencia igual o mayor que los sistemas estructurales aporticados contienen zapatas vigas columnas y vigas y por qué es tan resistente este sistema porque no se trata solamente de columnas vigas zapatas sino es un sistema constructivo que integra dentro de su resistencia estructural la losa de cimentación las paredes y la losa de entrepiso o descubierta en un solo elemento monolítico que cuando se producen sismos este se mueve de una forma grupal todos sus elementos todos sus elementos y se transforma en un bunker a diferencia de los sistemas aporticados donde cada uno de los elementos si bien están conectados estos cada uno trabajan de diferente forma por lo tanto este tipo de estructuras aporticadas tiene mayor factor de deformación que el sistema bunker y obviamente este tipo de sistema estructural está basado en dos normas una internacional que es la norma norteamericana de la construcción la ANSI y la dos la norma ecuatoriana de la construcción por esta razón este tipo de sistema de muros portantes puede resistir grandes cantidades de peso y podemos construir hasta 10 niveles de altura el inicio de las paredes con este tipo de sistema no es nada complicado si ves este vídeo así que como primera parte lo que debemos de realizar es una losa de cimentación de las cuales deben de salir unas varillas y que van a estar ancladas en uno de los tres orificios que posee este tipo de bloque bloques de 10 megapascales y varillas de 10 milímetros las varillas de 12 solamente se utilizan en los extremos donde hay los encuentros y esto es requerimiento de la norma ecuatoriana de la construcción la ANEC no te preocupes tanto por la ubicación si es que vas a construir o ya estás construyendo con este sistema porque la gente de bunker ya te entrega previamente un plano con la distribución exacta de cada uno de los bloques que vas a utilizar dicho esto en la primera hilada lo que se debe de poner como primera parte o como primer bloque un bloque que es diferente al resto y que viene marcado ya que uno de sus costados es completamente plano obviamente este bloque en uno de esos costados es plano y no tiene este macho y hembra en ambos sentidos para poder ubicar mejor y trabar los bloques de mejor forma tanto horizontal como verticalmente es el que se debe utilizar para poder realizar la primera hilada no cometas nuestro error que por primerizos en este tipo de sistema constructivo estamos utilizando y poniendo el bloque al revés pero antes de comenzar con el proceso de armado de las paredes vamos a explicar un poco que es lo que envía la empresa bunker que es el kit bunker el kit bunker se compone de una serie de elementos que envía la empresa bunker desde San Antonio de Quito y son una serie de materiales que vienen bien identificados y embalados para su correcto transporte y que contienen los dos tipos de bloques que vayas a utilizar además del grado que va en el interior del bloque dependiendo de la resistencia es 25% más resistente que el bloque que estás utilizando el grado de nivelación y un cemento de revoco enlucido o de alisado de paredes y para nuestra primera hilada debemos de utilizar el grado de nivelación lo mezclamos de forma homogénea hasta conseguir una pasta que puede ser también utilizada para poder nivelar las imperfecciones que haya quedado en la losa de cimentación de esta forma creamos nuestra pasta nuestra mezcla que será el primer ligante o la primera capa donde se irá a depositar nuestro bloque porque se hace de esta manera porque por lo general nuestras losas de cimentación o nuestras bases no están completamente niveladas en el fragor de la fundición del vaciado de nuestro hormigón siempre existen desniveles y imperfecciones que no se corrigen en ese momento ya que es más complicado de esta forma con esta pasta este mortero de base en su primera hilada deberá de ser para poder corregir e ir nivelando que el bloque vaya quedando en una posición aplomada nivelada con respecto a la proyección de la pared que va a tener a continuación ya utilizamos los bloques normales sean de 10 o de 20 megapascales dependiendo de la ubicación de la pared y dependiendo de cómo te marque el plano estructural del sistema bunker de esta forma la siguiente hilada que ya no será la hilada base sino la que le sigue deberá de tener ya los bloques que irán incrustados junto con su machimbre hembra y macho en un costado en un sentido siempre en un sentido y obviamente deberá de ir introducido en la varilla que nace de nuestra losa de cementación tenemos que ir trabajando los bloques como los bloques normales como siempre se realiza el levantamiento de cualquier tipo de pared y cada dos filas cada dos bloques vamos levantando preparamos nuestra mezcla con el grout específico y correspondiente al bloque se rellenan los huecos una vez rellenados los huecos se introduce la varilla y seguimos levantando para lo que son los encuentros entre pared y pared este tipo de bloque tiene que ir trabado deberá de ir trabado uno con otro uno con otro uno con otro uno con otro de esta forma podemos ir armando y entrelazando los vértices de nuestras paredes existentes para conseguir una mayor resistencia en este sistema estructural lo recomendable es levantar todas las paredes que tengamos de forma homogénea y al mismo tiempo para ir realizando las hiladas una tras otra una tras otra hasta conseguir la altura de la pared que se necesita de esta forma se puede ir subiendo la cantidad de hiladas o bloques que se quiera se necesite o se pueda subir mientras va subiendo todo el mortero está en el interior en el alma de este bloque se irá secando y de esta forma seguirá endureciéndose la pared al siguiente día podrás comprobar que este grout ya se ha fundido con las paredes y con el hierro y de esta forma ya tenemos nuestros bloques que están trabajando de forma correcta cuando vamos llegando ya a las alturas de nuestras puertas o ventanas podemos utilizar los denteles que la empresa Bunker también provee estos denteles previamente fundidos vienen también con los orificios para poder incluir este tipo de denteles que pueden ser en puertas y en ventanas que se necesite si por temas de velocidad o porque no has planificado bien tu obra puedes también incluir vigas metálicas que son las que nosotros hemos estado incluyendo en esta obra una vez listos nuestros denteles seguimos levantando nuestras paredes hasta la altura que se necesite en esta construcción hemos llegado hasta tres metros cincuenta centímetros sobre el nivel de nuestra losa de cimentación ya que uno de los requerimientos de nuestro cliente era tener techos más altos cuando ya estemos llegando a finalizar nuestra pared en el nivel en que se desee dejar nuestra losa no hace falta fundir una viga de confinamiento ya que se va a utilizar una losa maciza en este primer entrepiso o losa de primer piso que va a hacer las funciones de vigas de confinamiento las vigas de confinamiento los veremos en siguientes videos ya que seguiremos levantando las paredes del segundo piso ya vamos a cambiar el sistema constructivo de la losa y vamos a realizar una losa con placa colaborante metálica y que lo podrás ver en este canal en futuros videos si estás interesado en un sistema constructivo parecido a este tipo de paredes portantes que es mucho más económico que las paredes tradicionales y más resistente te voy a dejar mi whatsapp abajo en la descripción para poder ayudarte de mejor forma a adquirir tu kit bunker si estás interesado una de las cosas que debes de tener en cuenta y claro antes de empezar a construir con este sistema es que todas las tuberías tanto de aguas servidas aguas potables como de instalaciones eléctricas debes de dejarlas al mismo nivel que las paredes que vas a realizar una vez empieces a levantar las paredes deberás de continuar con estas instalaciones por el medio de las paredes en el caso de tuberías de 2 pulgadas de agua servida en el caso de tuberías de agua potable también una vez levantadas las paredes podrás realizar el corte en las paredes con amoladora o radial para poder incrustar o introducir y realizar las instalaciones necesarias para lo que son las instalaciones eléctricas las perforaciones del bloque bunker son ideales para el paso de tuberías de media de PVC por lo tanto cuando vayas subiendo las paredes debes de ir incluyendo ya los cajetines y dejar pasados los tubos para no estar después realizando las perforaciones o picar las paredes que es un tanto engorroso y lento si hay encuentros de paredes donde hay demasiadas instalaciones que salen o que se encuentran es preferible dejar esa zona sin bloques y después una vez realizadas las instalaciones se puede poner unos encofrados, cimbras o formaletas para luego fundir posteriormente con un hormigón cuando estás levantando las paredes este tipo de bloques además de venir de varias resistencias viene también en varias medidas, vienen en dos medidas para de una vez dejar los traves o los encuentros con las paredes cuando se necesitan bloques más pequeños en caso de que tu pared no coincida también se puede cortar fácilmente este tipo de bloque con una amoladora pico o cincel, en los encuentros de las paredes es recomendable que las varillas también vayan traslapadas un metro en cada una de las direcciones en lo que van a ser las esquinas una de las ventajas de este sistema es la velocidad de su instalación ya que los bloques vienen separados y listos solamente para ir poniendo uno encima de otro el sistema permite mayor velocidad a la hora de levantar este tipo de paredes lo que estás viendo en estas imágenes lo hemos conseguido en dos semanas de trabajo con una cuadrilla de 8 personas otra ventaja que podemos mencionar es el tema del acabado del bloque el bloque viene bastante liso por lo tanto a la hora de enlucir no vas a necesitar realizar mucha carga de material en comparación de las paredes normales donde a lo mejor tendrás que incluir o cargar con espesores mayores a 3 centímetros en este tipo de bloque los enlucidos no sobrepasan el centímetro y por lo tanto cuando estés induciendo que lo veremos en futuros videos el secado de este material o enlucido será mucho más rápido ya que la pared no contiene humedades que retrasan el proceso de fraguado o de secado de este tipo de elementos bueno y con esto la finalización de este video espero que les haya gustado ya sabes si te interesó el contenido de este canal entonces tenemos una metodología particularmente una marca de mantener refuerzo interior ahora que nos dice el reglamento aquí vemos la construcción por supuesto de un puente y el reglamento en el artículo 137 nos refiere que los procedimientos de revisión de la seguridad estructural para construcciones como puentes, túneles, torres, chimeneas o estructuras no convencionales deben ser aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios las construcciones especiales de tipo urbano industrial principalmente no convencionales que requieren un procedimiento de revisión especial serán aprobadas por la Secretaría de Obras y Servicios la línea 12 evidentemente el procedimiento y la revisión debió haber corrido por esta Secretaría de acuerdo al reglamento de construcciones de la Ciudad de México ahora en el 138 nos dice que la Secretaría de Obras y Servicios expedirá normas para definir los requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales así como procedimientos de diseño para los efectos de las distintas acciones y de sus combinaciones incluyendo tanto las acciones permanentes y las variables en particular las cargas muertas y vivas como las acciones accidentales especialmente los efectos de sismos entonces ¿qué quiere decir esto? que existen unas normas en primer lugar nos dice que en primer lugar lo importante es que hay normas entonces las normas técnicas y ¿qué hay ahí? vamos a encontrar requisitos es decir que sí y que no se puede hacer ¿no? y ¿de qué? pues de las características de los materiales particularmente los sistemas de resistencia y de los sistemas estructurales ¿qué sistemas si son aceptados? ¿qué sistemas no son aceptados? y ¿cómo deben construirse estos sistemas? entonces ahorita acabamos de ver una marca que le llaman BUM ¿no? que no es otra cosa más que manpostería por su interior posteriormente veremos qué dice nuestro reglamento respecto al tipo de material y a los sistemas estructurales ahí por ejemplo llama la atención que no tenían una dala de cerramiento que en la parte de arriba no traían una trave ¿no? sino que dicen lo conectamos directo a la losa ¿no? ahora algo importante es que considera los procedimientos del diseño es decir el diseño cuantos castillos dónde van cuántas varillas qué resistencia se debe tener los muros el tabique el concreto todo eso es muy importante y aquí algo importante es para distintas acciones entonces ¿qué es esto de acciones? bueno pues pueden ser acciones permanentes que es el peso propio del edificio habitualmente que tiene que ver con el peso vivo y el peso muerto es decir la carga muerta es lo que siempre está ahí el peso propio del edificio y la carga viva aquí estamos hablando de cargas muertas y cargas vivas entonces la carga viva es son las personas y son por ejemplo en el caso de un puente por los vehículos que circulan por ahí entonces las cargas vivas son previsibles nosotros podemos prever cuánto es de carga muerta cuánto es de carga viva el peso de las personas todo eso es lo que se pone en las cargas vivas y luego habla de acciones accidentales me llama la atención la palabra pero bueno son acciones que no ocurren todo el tiempo sino que pueden ocurrir en determinado momento y el reglamento habla particularmente de dos de el sismo y por otro lado de el viento ¿no? entonces este capítulo se denomina de la seguridad de las construcciones entonces eso sería lo relevante que tendríamos que ver en este artículo 138 y aquí no sé por qué se me cortó pero bueno entonces entonces habla de que hay unas normas técnicas que son el complemento del reglamento otro aspecto muy importante es las categorías ¿no? para los efectos del reglamento de este título en particular del reglamento las construcciones se clasifican en los siguientes grupos están las construcciones del grupo a estas son edificaciones cuya falla estructural podría constituir un peligro significativo entonces ahí ya nos comienzan a dar este un conjunto de definiciones ¿no? entonces lo primero es estructuras que pueden representar un peligro una planta nuclear por ejemplo una planta donde tengan sustancias tóxicas o explosivas también fábricas y edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana es decir cuando comienza un desastre los hospitales deben de seguir operando las escuelas fíjense esto qué interesante las escuelas no porque su función sea tan estratégica sino porque pues ahí hay muchas personas particularmente lo más importante que son los hijos particularmente ¿no? entonces terminales del transporte todo lo que tiene que ver con bomberos y protección civil centrales eléctricas y de instalaciones de telecomunicaciones los estadios ¿por qué? pues porque hay muchísima gente acumulada y bueno depósitos de sustancias flamables o tóxicas y algo importante por ejemplo vimos nosotros el incendio de Notre Dame que se pierden acervos imposibles de recuperar por ejemplo cuando estamos hablando de archivos ¿no? y en los museos bueno pues también se pierden piezas que o o cosas que no son sustituibles ¿no? se pierden su originalidad eh y bueno y y otras edificaciones que a juicio de la secretaría podrán caer en este rango ¿no? entonces vemos que las edificaciones tipo A pues son aquellas que contienen importantes bienes expuestos pero también eh aquellas que pueden resultar estratégicas es decir decíamos que el riesgo lo podemos medir en términos económicos estratégicos y afectivos entonces las edificaciones del grupo A particularmente hablan del número de bienes expuestos es decir personas, niños en un estadio por ejemplo pero también habla del valor estratégico de los inmuebles entonces hay edificios cuyo valor estratégico justifica que se encuentren en el grupo A y bueno aquí vemos nuevamente algo que quiero que ustedes observen nada más como nota es el espector de estos tabiques ¿no? estamos hablando de tabiques bastante delgados y la otra si esto fuera un muro con refuerzo interior la pregunta obligada es ¿dónde están las varillas? ¿no? este recuerden que las varillas tienen que estar ancladas hasta acá abajo ¿no? tienen que venir de preferencia continuas ¿no? no debe de traer traslapes entonces detalles que habría que cuestionar en muchas ocasiones y que bueno simplemente yo se los muestro para que podamos estar atentos a esos detalles cuando lleguemos a lo que nos marca el reglamento en cuanto al grupo B son edificaciones comunes destinadas a vivienda oficinas y locales comerciales son las que más hay hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el grupo A es decir una industria manufacturera que no tiene sustancias químico peligrosas que pudieran provocar un peligro pues entran en este otro rango de las edificaciones del grupo B eh a pesar de ser industriales ¿no? acá ¿qué observamos? bueno pues aquí podemos ver también la construcción en el fondo un mueble con una estructura metálica y por otro lado muros de acero y bueno una vez un conjunto de grúas para poder movilizar los materiales ¿no? el subgrupo B1 son edificaciones de más de 30 metros de altura o con más de 6.000 metros cuadrados de área total construida y estos estarán ubicados en la zona 1 y 2 ya veremos también a qué se refiere esto del artículo 70 del reglamento de 170 del reglamento tiene que ver las zonas particularmente con características geotécnicas es decir sitios donde el tipo de suelo puede generar amplificaciones sísmicas relevantes ¿no? también construcciones con más de 15 metros de altura o más de 3.000 metros cuadrados de área total construida en zona 2 ¿no? y en ambos casos las áreas se definen se refieren perdón a un solo cuerpo de edificio que cuente con medios propios de desalojo acceso escaleras incluyendo las áreas de anexos como pueden ser los propios cuerpos de escaleras el área de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se adicionará a la a la de aquel otro a través de la cual se desaloje ¿no? entonces si tú tienes en la parte de atrás un cuarto de tu casa y tienes que desalojar cruzando la casa pues entonces esto se adiciona a la a la estructura original ¿no? hay otro tipo de estructuras los edificios que tengan locales de reunión que pueden alojar más de 200 personas y pueden ser templos salas de espectáculos así como anuncios autosoportados anuncios de azotea y estaciones repartidoras de comunicación repetidoras perdón de comunicación celular o inalámbrica entonces de repente vemos antenas de telefonía anuncios que están autosoportados es decir que tienen una cimentación y un poste o los que están en las azoteas anuncios que se colocan en las azoteas de las casas estos deben cumplir requisitos también de acuerdo a su tipología B y bueno acá vemos tenemos la A que en realidad pues son estadios fábricas que tengan sustancias químicas explosivos hospitales por ejemplo y luego vamos a la B y la B pues pueden ser viviendas oficinas hoteles y tienen los B1 más de 15 metros de altura y 3000 metros cuadrados construidos en zona 3 más de 30 metros de altura y más de 6000 metros de construcción más de 200 personas en zona 1 y 2 entonces pueden ver ustedes que en zona 3 es un poco más exigente ¿no? y todo lo demás que hay dentro de la B2 entonces cuando hablamos de una casita una casa que queremos construir de dos niveles estamos hablando de una B2 habitualmente estamos hablando de B2 un pequeño comercio un edificio de oficinas pequeñito pues todos esos dependiendo de la altura y del número de metros cuadrados y dependiendo de la zona algo que quiero destacar aquí que es importante es que en la Ciudad de México hay zonas que son más exigentes entonces aquí con que tú tengas 15 metros de altura y 3000 metros este ya entras dentro de este rango ¿no? pero en cambio cuando tú te vas a la zona 1 y 2 te permiten un poco más de metros cuadrados e incluso te permite más altura entonces eso sí es importante y tiene que ver con la heterogeneidad del tipo de suelos y el comportamiento diferenciado de los suelos que ocurren en la Ciudad de México entonces como verán el reglamento combina bienes expuestos concatenación de peligros y características del suelo para definir a qué grupo pertenece cada construcción evidentemente mientras más arriba estamos si eres una A tienes más exigencias posiblemente que la B1 en muchos sentidos y la B2 va a ser ligeramente menos exigente de las características generales de las edificaciones este artículo 140 nos dice que el proyecto de las edificaciones debe considerar y aquí vayan ustedes recordando todas las cosas que checamos cuando hablábamos de las fallas entonces lo primero ¿qué debe considerar? una estructura eficiente ¿para qué? para resistir las acciones entonces por ser la ciudad de México una ciudad muy expuesta al fenómeno sísmico nos dice que tenemos que tomar especial atención a los temas relacionados por supuesto con los sismos entonces el proyecto debe tener una estructura eficiente para resistir y particularmente ¿qué nos preocupa que resistan las estructuras en Ciudad de México? pues los sismos luego dice el proyecto de preferencia considerará una estructura regular ¿qué significa que sea regular? pues significa que tenga más o menos la misma rigidez en planta en el primero el segundo y el tercer piso también significa que la distribución de rigideces visto desde arriba pues sea correcta que no haya zonas donde se concentre la rigidez y se generen torsiones entonces bueno la regularidad es una característica muy deseable en las estructuras luego dice las edificaciones que no cumplan con los requisitos de regularidad se diseñarán para condiciones sísmicas más severas entonces ¿qué hace el reglamento? te dice ok tú no quieres ser regular no quieres construir algo regular te voy a castigar y te voy a exigir condiciones sísmicas más severas ¿qué quiere decir eso? básicamente que la aceleración con la que vas a diseñar es mayor y algunas otras características del diseño sismoresistente lo dice las condiciones de estructura eficiente aparecen mencionadas en la norma en las condiciones de regularidad entonces hay varias características que la norma técnica nos muestra ¿a qué le llama regularidad? eso es una pregunta importante la otra es que la planta sea sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que toca a masas así como muros y otros elementos resistentes ¿qué significa esto de ser simétrica? primero hay dos ejes ¿no? el eje Y y el eje X ¿y qué significa ser simétrico? bueno pues que si colocas un muro de 3 metros aquí pues hay otro por acá de 3 metros que si aquí tienes un muro de 8 metros pues por acá tengas uno de 8 metros y también hay otra parte que tiene que ver con la masa y con los muros que si tú vas a tener que colocar aquí tal vez una planta generadora de electricidad pues procures colocarla al centro es decir las masas de algún modo tienen que estar en condiciones simétricas ¿no? y particularmente los muros son los que dan la rigidez entonces la rigidez debe ser simétrica pero también este las cargas los pesos las masas muy importantes pues también tienen que estar colocadas de manera simétrica ¿no? entonces estos son así como los primeros acercamientos que nos regala el reglamento ¿no? luego la planta debe ser sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que toca las masas así como los muros y otros elementos resistentes entonces pues aquí vemos un cuadrito ¿no? este este de preferencia pues estas formas de cuadro son muy útiles y además bueno si le vas a colocar masas pues que esas masas no queden en un lado porque si no eso va a generar un peso mal distribuido entonces tanto la resistencia como las masas deben de estar simétricas ¿no? ahora la relación de altura con respecto a la dimensión menor de la base no debe de ser 2.5 ¿qué quiere decir esto? que si tu tienes un frente de de tu edificio en la en la dirección más corta ¿no? si tu tienes que la dirección más corta es de un metro pues la altura máxima son 2.5 metros ¿vale? entonces si tu edificio tiene 20 20 metros de frente pues entonces 2.5 veces me daría 50 de altura entonces a eso es a lo que se refiere tienen que ser eh edificios simétricos esto no puede ser muy delgadito porque si es muy delgado el efecto sísmico puede provocar literalmente una flexión de todo el inmueble también ya lo hemos visto grietas de tensión y y áreas de compresión acá al frente ¿no? eh es para que no vaya a voltearse el edificio también ¿no? y para que no se generen por supuesto estas flexiones tan fuertes que pueden generar daños o peor aún que el edificio completo caiga vamos a ver un vídeo más ¿estás buscando cómo hacer la losa de tu segunda planta económica? hoy te voy a enseñar cómo hacerla ven acompáñame bienvenidos a arquitecto gratis hoy veremos cómo hacer la losa del segundo o tercer piso los tipos de losa existentes y cuál es la más económica para tu construcción para una edificación o casa de dos a tres niveles de altura que podrá tener el diseño que tú quieras con la misma estructura modular para tener una casa como cualquiera de estas no te lo pierdas manos a la obra comencemos por definir qué son las losas las losas son elementos planos que sirven para ganar altura en cualquier edificación y que están soportados por las columnas si quieres ver más sobre cómo hacer las columnas te dejo el enlace para el siguiente vídeo además las losas están compuestas de hormigón armado y el hormigón armado es la mezcla de los siguientes materiales cemento piedra arena y hierro por eso se denomina hormigón armado antes de entrar en materia primero veremos un momento de historia el hormigón armado fue inventado en el siglo 19 y no fue hasta el siglo 20 cuando el arquitecto francés Le Corbusier revolucionó la forma del diseño arquitectónico con la Villa Savoy sentando las bases de la arquitectura moderna y definiendo un sistema constructivo basado en pilares y losas este sistema constructivo es básicamente el mismo que se utiliza hasta la fecha tipo de losa para la construcción por lo tanto los tipos de losa existentes son las losas macizas y las nervadas que por su resistencia se utilizan para estacionamientos cisternas y puentes las losas alivianadas que pueden ser prefabricadas colaborantes o alivianadas por su economía son ideales para la construcción de viviendas ahora veremos los elementos estructurales básicos para una construcción que contenga dos o más pisos de altura y estos elementos deben ser desde su base, el encadenado o riostra, la columna, la riostra superior donde va a descansar la futura losa las riostras bajas están apoyadas en los muros, las columnas nacen desde estas riostras bajas aquí yo agregaría que esto que le llaman riostra aquí es la cadena o también le llamamos dala o le llamamos cerramiento y recuerdo con ustedes esta idea de lo que es el hormigón el hormigón aquí en México nosotros le llamamos concreto entonces tienes una columna una cadena cerramiento o dala y arriba viene la losa solamente para traducir un poco al lenguaje mexicano y en la parte superior de todas las columnas deben existir las vigas de amarre estas vigas de amarre estarán a continuación seguidas por nuestra losa esto es lo que se conoce como un pórtico estructural y debe de tener todos los elementos conectados entre sí para tener una estructura sismo resistente que es lo ideal para una construcción de más de dos niveles de altura ahora vamos a explicar las diferencias que existen entre los distintos tipos de losa que estamos viendo aquí vemos las losas nervadas que tienen la particularidad de estos recuadros en su parte inferior o nervios del cual proviene su nombre losas nervadas y la diferencia que existe entre las losas nervadas o macizas y las losas alivianadas se debe a que las losas alivianadas son mucho más ligeras que las losas macizas y nervadas y de ahí proviene su nombre y esto se debe a la incorporación de elementos como bloques o espuma para rellenar entre las viguetas que componen la losa y ahora sí ya veremos el proceso constructivo de este tipo de losas que serán ideales y mucho más económicas para tu construcción y para esto empezaremos definiendo las alturas de las columnas donde deberemos de dejar los hierros en la parte superior que se tejerán con el hierro de las vigas que posteriormente ubicaremos estas columnas tienen un espesor de 30 por 30 centímetros y deben estar a una distancia de entre 2.50 a 4 metros entre ellas la viga por su parte deberá de estar conectada en su parte superior entre las columnas y columnas para formar el pórtico estructural que hace que nuestra construcción sea sismo resistente siempre se debe de conectar cada una de las columnas en su parte superior y en su parte inferior ya que las vigas es donde va a recibir el peso total de las columnas para una construcción de 2 a 3 niveles de altura y con distancias de losas de entre 2.50 a 4 metros la altura de las vigas debe ser de 20 centímetros en su parte ancha y en su parte alta de 30 centímetros el primer sistema constructivo que vamos a describir es el sistema de losa prefabricado y como primer paso deberemos de colocar las vigas prefabricadas que deberán de ser pedidas o fundidas con la medida que existe entre viga y viga una vez ya instaladas estas vigas podremos empezar a instalar nuestros bloques o ladrillos en México a este sistema le llamamos vigueta y bovedilla observen aquí en el castillo como está correctamente los estribos una vez que ya tenemos nuestras vigas y nuestros ladrillos o bloques esta primera fila no va las viguetas que van a formar parte de la losa deberá descansar hasta la mitad de la viga principal por lo tanto el proceso de armado de las losas prefabricadas debería quedar de esta forma una vez que realizamos el fundido o encolado lo rellenaremos con hormigón armado por lo tanto sobre nuestro nivel de losa o sobre nuestro ladrillo o nivel de vigueta vamos a realizar o fundir una capa de 7 centímetros vamos a subir las vigas perimetrales para que cada uno de los elementos se incorpore a la nueva losa y a partir de aquí subimos 7 centímetros que va a ser nuestra capa de compresión esta será la parte superficial donde vamos a pisar y con esto ya tendríamos el tramo de losa realizado y ahora llegó el momento que estabas esperando por fin la losa más económica que existe y este tipo de losa es la losa que se elabora con placas colaborantes este tipo de placas son placas metálicas que vienen de diferente medida y que te ayudarán a construir de forma más rápida y económica tu losa al final te voy a describir cuáles van a ser los costos y qué tipo de materiales vas a necesitar dependiendo de la cantidad de metros cuadrados de losa que vayas a hacer por lo tanto que esperas para suscribirte vamos suscríbete con esto hemos visto este tipo de losas la losa plana maciza la losa nervada y estas losa de vigueta y bovedilla y bueno luego estas otras losas que posteriormente veremos se utilizan más comúnmente en proyectos masivos pero particularmente yo me quedaría con la losa maciza la losa reticular o nervada y me quedaría también con la vigueta y bovedilla que de algún modo son comunes en nuestro medio también algo importante visto desde arriba la relación largo y ancho de la base no excede 2.5 veces entonces el edificio en su ancho tiene un metro por cada metro en el ancho pues tiene que tener máximo 2.5 metros de largo otro aspecto es que la planta no tiene entrantes ni salientes cuyas dimensiones en la planta mediada paralelamente a la dirección que se considere del entrante o saliente entonces este tipo de figuras muy extrañas habitualmente en la vivienda de autoconstrucción lo vemos como muy común ¿no? estas entrantes y salientes y le ponen chipotes y luego creció más de un lado que del otro y de algún modo existe una serie de de requisitos de regularidad también entonces por ejemplo si tú tienes vamos a revisar algunos ejemplos este es el muro A pues lo ideal es este muro correr hasta acá ¿no? es decir ¿qué sentido tiene dejarle ahí esta irregularidad ¿no? o por otro lado de repente si lo ves en la otra dirección pues aquí tienes B este lado B para que le dejamos nuevamente este hueco ¿no? y si nos vamos a C que ya es literalmente una apéndice C pues aquí tienes C y de repente le dejan aquí un un hueco este y bueno entonces existen algunos requisitos de regularidad en el cual pues no debemos tener estas formas irregulares ¿cuál es el motivo? esto pues en esencia el motivo es que se generan zonas de torsión recuerden ustedes que podemos tener un área donde se concentra la rigidez y como aquí es muy resistente acuérdense de esta idea como de las coleadas pues entonces esto tiende a girar entonces justo para evitar las torsiones y se considera valioso que los inmuebles no sean en exceso irregulares ahora cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido resistente ¿qué significa eso? que lo que vamos a ver ahorita la idea de las losas ¿no? entonces en cada nivel tiene que haber una 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 losa ¿no? y esa losa tiene que ser rígida ¿por qué? porque tiene una función muy importante a todo el sistema donde le colocas una viga lo que está haciendo esa viga es unir a las columnas o en el caso de que esto fueran muros lo que está haciendo la losa es una función de unión entonces por eso tiene que ser rígida y tiene que ser resistente ¿vale? luego nos dice otra generalidad no tiene en su sistema de techo o piso cuyas dimensiones excedan el 20% no tiene salientes o huecos que excedan el 20% de la dimensión en planta medida paralelamente a la dimensión considere la abertura en el área total de abertura no excede ningún nivel del 20% de la planta ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? que esta área no es más allá del 20% de esta longitud o en este otro caso y la otra muy importante es que en total no representa más del 20% de toda la la losa ¿qué significa esto? que para garantizar la rigidez de la losa pues no se debe exceder de ciertas proporciones particularmente en las aberturas de las losas ¿no? evidentemente hay aberturas de las losas tan solo en la mayoría de los casos está el asunto de las escaleras ¿no? bueno aquí el peso de cada nivel utilizando la carga viva que debe considerarse para el diseño sísmico no debe de ser mayor que la del piso inmediato inferior ¿qué quiere decir eso? que tienes ¿qué es esto? ¿no? un edificio entonces la lo primero que debemos considerar es que el peso de cada nivel el peso de cada nivel utilizando la carga viva vale no el peso de cada nivel utilizando la carga viva por supuesto la muerta viva y muerta que debe considerarse para diseño sísmico no debe de ser mayor que la del piso inmediato inferior que los pesos entre cada uno de los niveles no solamente la rigidez el peso debe estar distribuido más o menos de manera proporcional entonces estas variaciones el 70% es como lo máximo permitido entonces si tú tienes abajo no sé aquí tienes 10 kilos de peso no sería correcto que acá arriba tengas 30% y que estas variaciones puedan ser muy grandes entre cada uno de los pisos en términos generales lo que nos quiere decir es que el piso el peso debe de ser más o menos el mismo entre todos los niveles no ningún piso tendrá un área delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales mayor que la del piso inmediato inferior ni menor del 70% de estos que quiere decir eso que ningún piso tiene que tener este un área que sea sensiblemente menor lo propongo visto desde arriba no esto tú tienes una una losa en la planta baja que tiene esta forma no entonces eh algo importante es que no puedes eh hacerlo ni más grande ni más pequeño en términos generales eso es la regularidad no entonces ningún piso tendrá un área delimitada de sus elementos resistentes verticales mayor que la del piso inmediato inferior ni menor de 70% esto que quiero decir con esto que de repente dices bueno el piso de arriba va a tener esta área se convierte como en una paleta payaso ¿no? o eh pues el que sigue realmente va a ser una losa así ¿no? esos son más o menos las eh apéndices ¿no? y y bueno te dice que se exime de este último requisito al último piso de la construcción ¿no? pero nuevamente ¿qué es lo que está planteando el reglamento? que tiene que haber un cierto nivel de homogeneidad vertical y horizontal ¿no? entonces todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones ortogonales vamos a ver qué significa eso este voy a quitar tantito el letrero acá tengo unas eh columnas y voy a agregarles aquí algo las columnas van a estar conectadas en esta dirección con una viga y tendrán que estar conectadas en esta otra dirección con una viga es decir está restringido al menos en dos direcciones si nosotros nos vamos a una de las de acá adentro pues esta va a tener aquí y va a venir para acá otro y ahí atrás vemos que trae otra trabe entonces ¿qué te está diciendo el reglamento? en esencia es que no puedes tener una columna que solamente esté conectada aquí y luego conectes no sé esta otra de acá pero que nunca la conectes en la otra dirección ortogonal ¿no? es decir que estos queden así solitos eso eh según nuestro reglamento no está del todo permitido entonces vamos a ver nos dice todas las columnas están conectadas en todos los pisos de dos direcciones ortogonales ¿no? entonces tienen eh restricciones por aves por por vigas ¿no? otro aspecto muy importante es que todas las edificaciones deben separarse de sus linderos con predios vecinos la distancia que señala la norma hay una distancia que hay que separarnos ¿no? ¿por qué? ya lo vimos nosotros también en las charlas anteriores eh cuando empieza el sismo eh los edificios comienzan a desplazarse y al desplazarse puede ocurrir eh ese desplazamiento sea tan grande que se genere un choque es decir un impacto entre edificio y edificio y ya dijimos que bueno si aquí hay un golpe lo que va a ocurrir en este sitio es que eh va a ocurrir un efecto de cortante no previsto en este sitio entonces este va a golpear este va a tratar de resistir y este ¿qué vamos a tener aquí? pues podemos tener que en algunos casos si la articulación no aguanta muy bien podemos tener eh flexión donde se eh comprime de un lado y se estire del otro acuérdense del acordeón acuérdense del acordeón o eh también podamos tener eh siendo tan fuerte el impacto que eh se generen en esas zonas fallas eh diagonales que eh estén asociadas a a un esfuerzo de cortante muy grande ¿no? entonces ¿y por qué ocurrió esto? pues porque ocurrió un golpe entre los edificios ¿no? ¿cómo evitamos eso? lo lógico y que marca nuestro reglamento es que todas las edificaciones deben separarse de sus linderos es decir de donde termina el el predio eh con predios vecinos la distancia que señala la norma la distancia depende de la altura y también eh va a depender del tipo de edificio ¿no? la que regirá también la separación que debe dejarse en juntas de construcción entre cuerpos distintos de una misma edificación si tú vas a construir eh un edificio en forma de T ya dijimos que lo tienes que separar les muestro imagínense que construyes un edificio que tiene eh forma de T ya dijimos que no podemos hacer esto ¿no? lo que tenemos que hacer bueno lo correcto es eso que puse ahí eh lo que no podemos hacer es construir el edificio así ¿no? entonces lo que hay que hacer es separarlo y por supuesto esta separación está aquí eh esto es lo que denominamos eh junta de construcción ¿no? ¿no? ¿por qué? porque tenemos dos cuerpos distintos ¿no? es un solo edificio pero lo separamos entonces si tú colocas esta especie de juntas para eh no hacer formas irregulares sino construir formas regulares eh tiene que haber una separación ahí de lo contrario podemos tener eh este indeseado golpeteo de las estructuras ¿no? entonces verán ustedes eh como este edificio pequeño golpeó y ven vemos las losas y como colapsaron ¿no? sobre sobre este a ese nivel colapsaron las losas ¿no? las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas de construcción se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y los de las estructuras entonces ¿qué significa eso? que tenemos que tener estas separaciones para que los edificios puedan bailar sin golpearse al momento de un sismo dice eh también se menciona en las normas de sismo en el artículo 166 la separación de colindantes eh es un punto importante ya que los edificios en la ciudad por lo regular se construyen de colindante a colindante es decir quedan pegaditos y se trata de aprovechar todo el espacio es decir quieres aprovechar el terreno completo ¿no? pero debe fijarse una conciencia ética para que los constructores y los directores responsables de obra pues tengan cuidado con esto porque eso puede generar un colapso un golpe de un edificio puede ser suficiente para provocar el colapso ¿no? entonces esta separación les preguntaría a todas y a todos ustedes vean su casa y díganme si cumple con esta separación su casa ¿no? porque en el momento de un sismo si la diferencia de altura es muy importante podría haber un golpeteo entre los edificios vamos a ver un vídeo más ¿quieres saber cómo se arma el hierro de las columnas de tu casa? en este vídeo lo vas a ver pero no solamente eso además vas a saber para qué se necesita el hierro en las columnas qué tipo de hierro debes usar y qué medidas necesitas cómo debes armar los hierros principales y los anillos o estribos y aprenderás a realizar el tejido para poder conseguir la altura de tu construcción ¿te interesa? claro que sí ven acompáñame que vamos a empezar manos a la obra ¿para qué sirve el hierro en las columnas? las columnas inicialmente solamente funcionaban como elementos monolíticos o piedras artificiales que se creaban por medio de componentes que son el cemento potland o cemento normal y los agregados al mezclar estos dos componentes creamos esta piedra muy resistente que se podía utilizar y moldear para las construcciones con el paso del tiempo se le fue introduciendo hierro ¿qué hace el hierro? el hierro dentro de la estructura lo que hace es que el hormigón por sí solo o la mezcla o concreto puede soportar mucho peso a la comprensión eso quiere decir que te paras encima ¿no? y puedes ponerle el peso que quieras por encima y la columna o elemento no se iba ya habíamos platicado nosotros de esta idea el concreto o el hormigón como le llaman estos en los ecuatorianos es muy resistente a la compresión a los esfuerzos de compresión y el acero también ya lo mencionamos al estiramiento o a la tensión a que a dañar o a dañar pero cuando hablamos de construcciones o de casas estos elementos tienen movimientos y estos movimientos el hormigón por sí solo no lo llega a controlar por esto se le incorpora el hierro el hierro vendría a ser el esqueleto que hace que la construcción se vuelva más flexible y al hacer más flexible es más resistente a cualquier tipo de movimiento típico ahora por otro lado qué tipo de hierro debe usar existen varios tipos de hierro en el mercado o varillas que son las que se utilizan para poder armar todo el alma estructural de nuestra columna estas varillas no deben de ser lisas deben de tener unos grabados o unas estrías que permiten que cuando se funda con el hormigón estas estrías mejoren la adherencia del hierro con el hormigón y de esta forma conseguir que el elemento sea más sólido o resistente para las construcciones de viviendas o de casas de uno, dos o tres niveles o más las varillas o los hierros que vamos a utilizar principalmente son de dos tipos y dimensiones las principales son las que van a lo largo y tienen 12 milímetros o media pulgada y los estribos o anillos tendrán 10 milímetros o 3 octavos de pulgada estos anillos se llaman estribos ¿qué son los estribos? son los rectángulos que debemos de incorporar a las varillas principales y que ayudan a agarrar estos estribos deberán ir por fuera amarrando las varillas interiores e impide por cualquier tipo de movimiento que tenga la columna esta no se vaya a abrir siempre hay que colocar los estribos en varias direcciones dependiendo de la cantidad de estribos que tengamos nunca de forma alineada y cuando hablamos del armado de los hierros de forma longitudinal o hacia lo largo las varillas principales tienen comercialmente de 12 metros de largo por lo tanto si nuestra construcción es mucho más larga o el hierro que vayamos a utilizar tiene mucho más distancia debemos de poder unir estas varillas como se hace la unión de las varillas o el traslape de varillas que se conoce técnicamente es uniendo una varilla o la otra de forma paralela como lo estoy enseñando y amarrado con alambre recocido para impedir que esta varilla se pueda soltar por el movimiento cuanto debe de medir el traslape debe de tener un metro por un metro traslapado y amarrado en tramos de 10 centímetros con este alambre recocido o alambre que se utiliza para el amarre de estructuras otra de las cosas que debemos de saber es que cuando armamos nuestros hierros con respecto a las columnas tiene que haber una distancia una capa de protección del hormigón mezcla o cemento de 2.5 centímetros esto es también relevante qué significa esto que acaba de decir para que el acero no se corroa no sufra corrosión no se oxide se requiere se requiere estar protegido y cómo lo protegemos lo vamos a proteger con esta capa de aquí de concreto entonces esta capa de concreto esta aquí le sirve al acero como protección entonces hay un mínimo y también esa capa de protección cómo garantizamos que se produzca pues ya habíamos visto también en algunos otros videos que nos hablaban de una cosa que le llaman los separadores entonces el separador es algo que amarras aquí lo vas amarrando para que cuando colocas el concreto quede la estructura la armazón a la distancia correcta y no no se vaya a corroer a eso es a lo que se refiere con esto esta capa que recubre todo todo el exterior de la columna protege al hierro de cualquier salinidad o a gente que lo pueda corroer si el hierro se corroe vamos a tener un problema y ya con toda la explicación teórica que hemos realizado no te aburro más y vamos a ir a la arquipizarra vamos ya estamos aquí arquipizarra vamos a ver cómo armamos los hierros tenemos dibujado los hierros de los tres niveles para el primer nivel cuando nuestra identificación es de tres niveles de altura las columnas deberán ser de 35 por 35 eso ya lo vimos en el vídeo que subí de dónde poner las columnas si no lo has visto te invito a que lo veas te lo dejo aquí en la descripción los hierros para este tipo de columnas van a ser entre 6 a 8 hierros mínimo los hierros estarán ubicados tres en un costado dos en el centro y tres más en el otro costado estos hierros principales serán de 12 milímetros los hierros principales los estribos o anillos serán de 10 milímetros o 3 octavos en pulgadas el estribo que está dibujado en color rojo deberá ir armado de esta forma dejando estas aletas a los costados o estas prolongaciones que es cuando tú doblas la varilla vas doblando vas doblando y vas doblando lo que te sobra no es un sobrante sino hay que dejarlo así hay que dejarlo así hay que dejarlo de 5 centímetros de más para que pueda amarrar bien y se agarre y no se abra cuando haya algún tipo de movimiento por lo tanto estas aletas estas aletas de aquí tienen que ser de 5 centímetros y siempre hay que dejarlas de lado y lado y los estribos deberán ir armados en todas las posiciones lo tienes que ir ubicando siempre de forma en que no coincida un estribo con otro el primer estribo ya en este sentido y el segundo estribo podrá ir de esta forma amarrando los hierros principales en el centro en las columnas del segundo nivel que serán de 25 por 25 los estribos que vamos a ubicar serán 6 o 4 en este caso vamos a ubicar 6 tiran amarrados de la misma forma como hemos ubicado en las columnas más anchas o del nivel inferior pero el estribo en este caso el estribo deberá ir de esta forma en el centro enganchando las dos varillas centrales de acuerdo existen muchas formas de poder realizar los estribos estas son las más comunes no siempre tienen que ser exactamente esto no es uno más dos es tres podemos ir creando y siendo creativos a la hora de poder amarrar nuestras construcciones hay gente que los estribos también los amarran de una sola esto se hace más en columnas redondas una sola pero bueno con respecto a esto que comenta este arquitecto ecuatoriano pues no en México no es este a la creatividad y verán ustedes como la resistencia la rigidez de las columnas va cambiando con respecto a la altura en la planta baja nos está mencionando el primero vean como tiene ocho varillas son estos puntitos cada puntito representa una varilla y luego acá ya tienes este en el piso tres tienes cuatro entonces nosotros vamos a revisar esto con respecto al reglamento qué tan permitido está esto de irle cambiando el espesor a las columnas y por supuesto la cantidad de acero a cada columna eso va para otro video y en el tercer nivel tendremos las columnas de 15 por 15 donde pondremos cuatro hierros que deberán los estribos están amarrados como se muestra en la imagen en un sentido y en el otro un sentido y en el otro uno puede estar aquí y el otro puede estar de este lado de este lado o del otro lado nunca hay que ponerlos alineados dos estribos seguidos no deben estar siempre en la misma posición es mejor irlo cambiando para mejorar la fortaleza y evitar cualquier tipo de sorpresa este pórtico estructural es un pórtico estructural mixto tiene una base tipo plinto o una base tipo zapata que es alargar si quieres saber cómo pones las medidas de tus bases puedes ver en el siguiente video que te invito a verlo porque es muy interesante y seguimos hemos dicho que los diámetros de los hierros principales son de 12 que vendría a ser media pulgada los principales los que están en color negro y los de 10 serán de 10 milímetros o de 3 octavos de pulgada que está en color rojo cómo armamos esto para poder conseguir una mayor altura de la edificación nuestras varillas vienen de 12 por 12 como ya lo dije anteriormente tenemos que crear un traslape cuando nuestra construcción es más larga que esto por lo tanto cómo debemos de contar nuestros hierros principales siempre que nazcan desde la base o plinto tiene que ser una sola hasta donde se pueda si nos falta altura podemos siempre recurrir al traslape a qué distancia debemos de ubicar los estribos dependiendo de la ubicación de nuestra columna cuando nacen desde el plinto los estribos deberán estar a 10 centímetros cada uno de distancia 10 centímetros una vez que ya estamos por encima de nuestro primer nivel la columna la debemos de dividir en 3 en 3 en una tercera parte ubicamos los estribos a 10 centímetros en el centro ubicamos los estribos a 15 centímetros y en la última parte ubicamos a 10 esto se repite en cada una de las columnas que vayamos a hacer porque se hace esto de aquí porque justamente en los extremos o en las uniones con la losa o las vigas es donde vamos a poder tener mayor problema estructural y que se pueda partir por lo tanto en esos puntos de allí en estos extremos de aquí es donde tendremos más cuidado más cuidado a la hora de crear nuestros estribos bueno eso es todo espero que te haya gustado si tienes preguntas me lo dejas en los comentarios espero en el siguiente vídeo y no te olvides que tienes la posibilidad de asesorarte si te haces miembro de este canal tendrás asesoría para tu construcción increíble ¿no? ven acompáñame en los siguientes vídeos suscríbete que también me sirve chau muy bien solamente mencionar en este vídeo que como ustedes pueden ver los estribos se colocan más apretados en esta región de aquí ¿por qué? bueno pues porque vamos a tener concentrados los principales esfuerzos de cortante de compresión de flexión entonces se colocan de esa manera más cercanos donde se va a unir una viga o donde se está conectando con una dala de desplante ¿no? entonces eso es importante que lo tengamos también presente ¿no? y bueno ya veremos qué dice nuestro reglamento sobre algunos de estos comentarios otra esto fue acapulco como verán parte de las estructuras provisionales colapsaron cayeron sobre estos vehículos es bastante grave el artículo 142 nos dice que los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento pudiera ocasionar daños a los ocupantes de la edificación o a quienes transiten en su exterior deben fijarse mediante procedimientos probados por el director responsable de obra y por el corresponsable de seguridad estructural en su caso particular atención debe darse a los recubrimientos pétreos en fachadas escaleras a las fachadas prefabricadas de concreto así como a los plafones de elementos prefabricados de yeso y otros materiales pesados ¿no? incluso pues matar personas ¿no? aquí vemos un efecto de columna corta y el efecto de columna corta ustedes recordarán se debe a estos muritos entonces ¿qué sucede cuando empieza el el sismo golpea en este lugar el burito a la columna y entonces eh provoca pues todo el daño ¿no? eh cortante y torsión ¿no? depende que tan fuerte sea de acá arriba podemos eh visualizar solamente les les dejo la la vista como aquí esto está aplastado eso sería una eh compresión le llamamos nosotros ¿no? y si ustedes tienen el ojo bien abusado van a notar que aquí hay unas horizontales por lo tanto esa es una falla de flexión pero cuando hay un golpe fuerte muy 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 fuerte entonces podemos eh tener otro tipo de fallas eh asociadas al cortante diagonal también entonces lo vimos también en aquel video japonés como empieza el sismo y en ocasiones eh lo primero que ocurre es que eh aquí eh esto detiene y el primer paso es ver una compresión aquí y por supuesto una flexión acá pero eh cuando eh cuando se repite otro impacto igual o más fuerte esto que inicialmente comienza con flexión como lo vemos en la parte de arriba eh repito eh aquí aquí vemos la la típica falla de flexión y acá habitualmente ocurre en un principio la deflexión pero después siendo eh tan fuerte el impacto pues podemos encontrar también la de cortante entonces esto le llamamos pues el efecto de columna corta lo provocan esos muritos pero el muro no es parte de la estructura ese muro es un muro de relleno que dice el reglamento al respecto dice los elementos no estructurales que puedan y ahí dice bien claro restringir las deformaciones de la estructura es decir hay un elemento no estructural es decir no es parte de la estructura de lo que sostiene pero si está restringiendo y qué significa esto de que está restringiendo recuerden que bueno aquí está la columna y cuando hay un un sismo pues la columna va a tratar de de moverse va a tratar de desplazarse pero como tiene el murito pues el muro simplemente no la deja desplazarse le hace una especie de banquito aquí y provoca la flexión primero ya dijimos perdón que sea tan repetitivo porque aquí tenemos compresión dijimos inmediatamente acá atrás empiezan las grietas de tensión del otro lado que combinan este efecto de flexión y después dijimos puede ser tan fuerte que termine por generar un efecto de cortante completo como el que estamos viendo en este caso entonces solamente ver que el artículo 143 nos ayuda a entender que los elementos no estructurales pueden restringir los desplazamientos las deformaciones de la estructura y eso puede generar eh daños importantes a los elementos estructurales ¿no? también los elementos estructurales que tengan un peso considerable muros divisorios de colindancia y de fachadas pretiles y otros elementos rígidos en fachadas escaleras y equipos pesados tanques tinacos los casetas deben ser aprobados en sus características y en su forma de sustentación por el director responsable de obra y el corresponsable de seguridad estructural ¿no? entonces todas las fachadas todos los muros divisorios todo lo que vamos a agregarle de peso tiene que estar también aprobado los elementos no estructurales que restringan el desplazamiento de la estructura la deformación restringan esta deformación o que puedan desprenderse y puedan ser elementos pesados como equipos maquinaria tanques tinacos casetas todo lo que dice este artículo debe ser revisado y debe ser previamente autorizado por el director responsable de obra y me parece que aquí hay otro ejemplo bien interesante ¿no? que puede ocurrir con estos enormes libreros una persona allá adentro en medio de esos libreros podría fallecer fácilmente por un golpe de esto en medio de un sismo entonces ¿qué nos dice el reglamento? que el mobiliario los equipos y otros elementos cuyo volteo o desprendimiento pueda ocasionar daños físicos o materiales ante movimientos sísmicos como libreros altos anaqueles tableros eléctricos o telefónicos de aire acondicionado etcétera deben estar correctamente fijados de manera que eviten estos daños ante el movimiento ahora ¿qué ocurre? veamos el caso de este librero ¿no? porque también eso es un tema interesante resulta que este es un muro aquí tenemos un muro y el muro ante un sismo está diseñado en esta dirección ¿para qué? pues para que cuando venga el cortante este se genere una compresión aquí y resista y resista la tensión diagonal ¿no? pero ¿qué pasa cuando le colocamos en la otra dirección? es decir en esta otra dirección un peso un peso que puede ser bastante mayor o bastante grande lo que puede ocurrir es que el muro completo tienda tienda a caerse en esta dirección ya no solamente el anaquel sino el muro completo y recuerden que estos muros son parte de la resistencia entonces todo esto tiene que estar por supuesto analizado por el director responsable de obra y debe considerarlo para evitar daños a los muros también ¿no? o sea primero que caigan las cosas pero por el otro lado si estamos colocando un peso en exceso grande ese peso puede dañar incluso también los muros ¿no? entonces todo eso tiene que estar considerado por el director responsable de obra entonces con esto daríamos por terminada esta sesión no es decir